Buenos días, estamos aquí en una de las fotos cívicas que pueden ver aquí, el día de hoy inicia el programa fotos cívicas, tiene varios objetivos, el primero es que se establece una nueva relación entre el ciudadano, la ciudadana y la sociedad, es dispensable una infracción, subir la velocidad, pasarse un salto, lo que provoca al final son muertes, son accidentes, entonces todos tenemos que aprender civismo en esta ciudad, por eso se llaman fotos cívicas, entonces una nueva relación entre el individuo y la sociedad, es también una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, el interés no es recaudar, no es recuperar dinero, sino por el contrario es acabar con el abuso de las fotomultas, acabar con la corrupción de las fotomultas y generar un nuevo sistema en el que una infracción se convierte al final en educación y el trabajo comunitario. Para nosotros lo importante es generar civismo en esta ciudad y educación. El sistema fotos cívicas, como ustedes saben, va a haber varios anuncios sobre esto, hay una campaña de difusión, pero lo primero es que cada una de estas fotos cívicas va a tener un letrero que diga aquí está la fotos cívica, por ahora son lonas, pero en el transcurso del mes cada uno va a tener su letrero que diga aquí está la fotos cívica, bájale, respete el reglamento. ¿Por qué nos interesa que la gente conozca dónde están las cámaras? Porque el objetivo es disminuir incidentes de tránsito, el objetivo es salvar vidas, no se trata de recaudar o de provocar una multa o una infracción, se trata de que todos aprendamos a conducir bien, sobre todo los conductores de vehículo particular, pero también el conductor de microbus, también el conductor de transporte de carga. Entonces van a tener su letrero. Si tienen una falta, primero es primera llamada, se les hace saber que tuvieron una falta, la segunda falta también es un llamado, la tercera falta tienen que hacer un examen en línea, la cuarta un examen más difícil en línea, la quinta un curso de manejo y ya es hasta la siguiente en donde ya tienen el trabajo comunitario como una sanción. Aquí entre todos tenemos que cuidarnos. Entonces el día de hoy inicia fotos cívicas en la Ciudad de México, estamos pues a gusto con este programa, es adiós a las fotomultas y un nuevo programa, una nueva relación y hacemos un llamado a que todos los ciudadanos, ciudadanas, particularmente los conductores, a que hagamos de esta ciudad una ciudad con civismo y por eso es este programa de las fotos cívicas. Así que pues este es el banderazo de salida de fotos cívicas y le paso aquí la palabra, tenemos aquí al alcalde de Miguel Hidalgo y le paso la palabra aquí a Andrés Layú, nuestro secretario de movilidad.